Hola, soy Alexandra del Clan Ciudad Jardín, y esto es el Reto CJ. ¿Qué es el roverismo? Primero, un dato curioso. La palabra rover, en su traducción literal al español, significa vagabundo. Y Baden Power nos dice que por roverismo no se refiere a vagabundear sin finalidad, sino a buscar su camino y con objetivos definidos, tomar en cuenta los obstáculos para cumplir nuestras metas. Es decir, que el roverismo es una hermandad de jóvenes entre 16 y 21 años que juntos buscan la felicidad y el éxito a través del servicio de los demás. Así que, rover, siempre listo para servir.